Santo es el que vive Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Corrió su sangre por el madero A él no lo mataron Se entregó primero De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada No abrió su boca Le hirieron, le golpean Pero él perdona De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que vive Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz Y todos lo verán, como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará Y todos lo verán, como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará Y todos lo verán, como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará Y todos lo verán, como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará Santo, Santo, Santo Santo, es Jesús de Nazaret Santo, Santo, Santo Santo, es Jesús de Nazaret Santo, 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 Santo Santo, Santo, es Jesús de Nazaret Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, es Jesús de Nazaret Santo, 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 Santo Es Jesús de Nazaré, Santo, Santo, Santo Es Jesús de Nazaré, sí, Señor Es Jesús de Nazaré que nos está visitando en esta hora Ay, adora al Señor, hermano, alaba al Señor Dígale, Señor, Santo, Santo Él volverá en las nubes Pronto vendrá nuestro Señor Y todos volverán como rey Y en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Todos volverán como rey Y en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinarán Y todos lo verán como rey Y en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Y todos lo verán como rey Y en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Y todos lo verán como rey Y en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Y todos lo verán como rey Que las nubes volverán Y todos lo verán como rey Y en las nubes volverán 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 como rey Gracias.